No tener la absoluta certeza de que el embrión no es un ser humano, al proceder a su aborto, sería jugar contra él, contra el embrión, a la ruleta. Jamás hay aborto seguro. Primero porque mata a un bebé, pero segundo porque la vida de la madre está en riesgo. En los primeros 100 días de gobierno del presidente Peña, es evidente que la violencia no se ha revertido. En la época de Álvaro Bergón es cuando se puso la bomba en la Basílica de Guadalupe bajo la imagen de la Santísima Virgen. Nosotros estamos convencidos que una empresa es tan buena como su personal sea bueno. Corría el año 2003 cuando un sitio de internet comenzó a invitar a los ciudadanos a participar socialmente mediante campañas de firmas electrónicas. El objetivo era grande, pero la repercusión no tanto. Era necesaria otra estrategia para no solo generar ruido, sino verdadera movilización social, y para ello debía pensarse en acercar a la gente el contenido que fuera necesario para que realmente se interesara en participar. Fue así que Yo Influyo comenzó a transformarse en un multimedio de comunicación vía internet, promotor de la participación social y la solidaridad, haciendo contrapeso en la agenda política y social nacional e internacional. Desde entonces y durante estos 10 años, ha estado presente en eventos de suma importancia, como las elecciones de 2006, 2009 y 2012, eventos a favor de la convivencia, la vida y la familia, las peregrinaciones anuales al Cerro del Cubilete, la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, la visita del ahora Papa Emérito Benedicto XVI a México, el cónclave que resultó de su renuncia, y más recientemente, la elección del nuevo Papa, Francisco. Pero nada de esto sería posible sin un gran equipo de trabajo. Y por supuesto, no podríamos hacerlo sin ti. Porque para cambiar al mundo, hay que empezar por uno mismo. México ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Música